Los suelos son el lugar donde podemos encontrar la mayor cantidad de especies del mundo. El 95% de los alimentos que consumimos las personas provienen del suelo. Pero los procesos de degradación amenazan su propia vitalidad. Un suelo puede degradarse en pocos años tras un uso agrícola inadecuado, pero existen prácticas para cultivarlos sin dejar de protegerlos. El monocultivo o sembrar continuamente el mismo cultivo causa pérdida y hasta agotamiento de la fertilidad del suelo. Por el contrario, rotar entre distintos cultivos mejora las condiciones del suelo. En el ciclo de cada cultivo es necesario tener en cuenta cuál es el balance de nutrientes del suelo. Las plantas absorben nitrógeno, fósforo, potasio, azufre y calcio que luego son exportados por las cosechas. El nitrógeno puede perderse por volatilización o por percolación. El proceso de fijación biológica incorpora nitrógeno al suelo. Es importante conocer el balance de todos los nutrientes para reponerlos a través del uso de fertilizantes. Otra práctica que debe incorporarse es el conocimiento de los procesos biológicos que se dan alrededor de un cultivo sano. Con un monitoreo constante de plagas, malezas y enfermedades, se consigue un manejo sanitario cada vez más sustentable. La siembra directa permite que los rastrojos del cultivo queden en la superficie hasta la próxima siembra. Así, se reduce la evaporación y escurrimiento superficial del agua. Los rastrojos de maíz o de trigo devuelven grandes cantidades de carbono al suelo. De esta manera, las rotaciones, la reposición de nutrientes, el control biológico y la siembra directa ayudan a tener un mayor manejo del suelo. Un recurso estratégico del que depende nuestra vida y la de las futuras generaciones.